En excusas ridículas, aún tenía mucho que aprender de mi madre. No te ves bien, querida. ¿Te sientes mal? Ah, no podías hablar. Estás afónica, pobrecita. Entonces no podrás ir a la escuela, ¿no? Claro que no. Es una pena que estés enferma, porque estaba de acuerdo con que fueras a la fiesta de Gael. Justamente, si pudieras hablar, se lo podrías decir. Hola, Gael. Puedo ir a la fiesta del... sábado. Estás mejor. Es algo mágico. Podrás ir a la escuela, entonces. Genial. Además, ya no quiero que vayas el sábado. Comprenderás. Ya no puedo ir. Desde hacía un tiempo, mi madre les tenía miedo a las ondas cósmicas. Y para protegerse de ellas, utilizaba una especie de amuleto. Pero lo había perdido. ¿No viste mi amuleto? Es un pañuelo rojo. Lo necesito para mis ondas cósmicas. No. Además, no importa si lo usé para limpiar mi nariz. Es un chiste. ¿Qué tiene de importante? ¿Comprendes por qué es tan importante? Si lo tuviera, no me habría pasado esto. Ay, tengo que encontrarlo. Mamá, ¿no está ahí en el sofá? ¡Ah, sí! Me salvaste, querida. Mi amuleto, todo arrugado. ¿Lo ves? Ya está. Estoy protegida. Ahora ya nada puede pasarme. ¡Qué bien! ¿Tropezaste con las ondas cósmicas? Sí, claro. No sirves para nada. Mi madre había caído bajo el encanto de nuestro vecino nuevo. Un solterón presumido que vivía justo debajo de nosotras. Dime, ¿no me dijiste que no se atraía a las moscas con vinagre? Y mi madre estaba dispuesta a todo para conocerlo. ¡Uh! ¡Qué feo! ¡Uh! ¡Llueve! ¿Hola? ¿Se mojó? ¿Cae agua en su casa? Escuche, yo lamento mucho los daños. ¿Sabe? Tendremos que vernos para solucionar el pequeño problema. Está bien. Hasta pronto, entonces, ¿eh? Bye, bye. Muy bien. ¿Y esto también es parte de mi educación? Sí, en fin, no. Obviamente, lo olvidas pronto. Es lo que suponía. ¡Qué feo! Todas las noches para hacer venir a Bárbara... A cenar. Bárb, a cenar. ...era la misma historia. ¡A cenar! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡A cenar! ¡Cenar! ¡Cenar! ¡Barb! Hasta que un día... Hola, Barb. ¿Qué tal? ...al fin encontré la solución. Tengo un mensaje importante. Sí, bueno, adelante, te escucho. Me pidieron que te dijera... ¡Hazte a un lado! ¡A cenar, Barb! ¡Ese es el mensaje importante! Muchas gracias. ¡Buen Proveignies! ¡Buen Proveignies! ¡Buen Proveignies! ¡Suscríbete al canal!